Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing de los sobres de cartas de Fortnite número 33, Nitos Inmortales capítulo 5 temporada 2, donde nos encontraremos a los personajes de la serie de Avatar del universo de Nickelodeon que fue adaptado a Netflix, su versión Lego, muchos dioses egipcios o diferentes deidades y personajes que ya a vos te encantan, a mi me encantan que aparezcan ahí, que aparezcan por un par de pavos dentro de Fortnite, así que vayámonos derechito al vicio para saber que cartas nos saldrán en esta nueva colección en el número 33, y también queremos responder a las dudas de nuestros seguidores, claro que sí, todavía no abrimos varias cajas, no abrimos la caja número 32 todavía, todavía no conseguimos la 33, porque los patrocinadores se fueron del país, porque el país está en caos, así que chicos, si tu padre, si tu madre, si tu hermano mayor no puede comprarte sobrecitos de cartas, juega con las cartas que tenés hasta que el país mejore. Pero igualmente desde acá te vamos a estar mostrando qué cartas salen para que puedas coleccionarlas en el mejor momento que puedas. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos las cartas de los sobres 33, que están a mejor precio que otras colecciones, como por ejemplo cartas de fútbol, pero está un poquito más alto que las cartas de Pokémon chinas, así que al igual que tus padres, tenemos siempre que tomar decisiones severas para irnos derechito al vicio. Pero bueno, vamos a ver entonces si nos sale ANG, si nos sale alguna importante en esta ocasión, y si la economía mejora, capaz, capaz, patrocinadores también mejoren, así que comentada debajo del video, dejanos un super like, seguinos, escribirles miles de veces a ver si todo mejora chicos. Vamos a abrir, empezando por este sobrecito número 33. Vamos a ver, nanana, y recuerden que sí, pero no, ya empezamos bien, hay un Fairlock en modo Lego, con los brazos chiquitos, todo plástico, con 935 puntos de tecnología, que es genialoso. Recuerden que siempre hay una carta brillante o alguna rareza en cada uno de los sobres. Vamos a ver la siguiente carta, que es un Wicked Point, una guitarra bastante wickera, con 940 puntos de ataque. La carta número 5700 puntos, sin querer copiar un tono que no había. Después tenemos la carta de Crank, no, de las tortugas ninjas, no, Crank Naito mutante, con 990 puntos de tecnología. Recuerden chicos que las tortugas ninjas nacieron de una radioactividad que les cayó encima de unas tortuguitas que estaban en un drenaje. A muchos de sus villanos les pasaron lo mismo, o directamente los experimentaron. Vamos por el siguiente, que es una otra guitarra más. La Tex, una clásica, tipo piedra, tipo puño, con 700, no, con 870 puntos de ataque, con 895 de tecnología y 735 de resistencia. Y la metálica de este sobre es una de las más esperadas, la que aparece en la caja misma de la número 33, que es el joven adulto Groot. El joven adulto Groot es de guardianes de la galaxia número 3. No son los guardianes de la bahía, son los de la galaxia con 980 puntos de tecnología, con 800 de ataque y 720 de resistencia. Incluso le tiró onda Gamora, claro que sí, la número 5774 de esta colección. Y entonces si son 5 cartulis por sobrecitos, claro. Vamos a abrir el siguiente. Pero te recordamos siempre entonces que puedes conseguir algunas chinas de Pokémon en los kioscos. Después vamos a ver qué cartas nos salieron en esta, porque esa ya la abrimos. Vamos por la siguiente de Fortnite. ¿Qué tenemos? Uh, la tenemos a Medusa, que es la que aparece en la publicidad también de la caja número 33. Medusa la tenemos con 890 puntos de ataque y 885 de tecnología. Mira ese pelo, qué gloriosa que es Medusa. Después la tenemos al robot. Hoy, el robot es un robot con orejas de gato o de perro. Pero tiene 810 puntos de tecnología y vale un millón y medio de pavos. Después la tenemos a Comet, la cometa de pelo azulado, con 970 puntos de ataque y 590 de resistencia. Bastante buena harta. Vamos por la siguiente que es un... El destino misterioso, ¿no? Es el Mysterious Fate, que está en inglés. Con 840 puntos de ataque y 920 de resistencia. Es otro personaje en modo Lego. Claro que sí. Y la siguiente es un... Sargento Trek. Es un sargento patoso, súper patoso, pero también hecho de Legos. Recuerden que está Lego Star Wars también en Fortnite. Ahora, es una locura. Está buenísimo. Tenemos... No, Lego Minecraft. Me parece ahora Lego Star Wars. Pero bueno, tenemos 980 puntos de tecnología con 845 de ataque. De este sobrecito no nos salió ni una sola metalizada. Eh, eh, eh. No nos salió ninguna metalizada. Eh, me voy a quejar. Barre, ¿por qué se quejaba? Pero bueno, salieron varios Legos y la diosa Medusa. Vamos por el siguiente. No es una diosa griega, pero es una diosa para aquellos fanáticos de los mitos. Vamos por el último sobrecito. Viene con 5 cartulis, a ver si sale alguna metalizada. Y el siguiente es un Aladelta Sea Chariot. Es un carruaje de mar. Tiene 790 puntos de tecnología. Seguidote. Nah, nah, nah. Ahí vimos que hay una metalizada. Ojo. Lo tenemos a Sonor. Sonor con 800 puntos de ataque, 840 de tecnología, una super gafotas y 860 de resistencia. Y acá la tenemos. ¡Oh, sí! Ahora es el fanático. No es el avatar. No es el peladiño de acá, pero es el que quería atraparlo. El jugo Zuko. Ese chiste es muy viejo. Pero bueno, lo tenemos a Zuko con un fondo metalizado verde al estilo Loki, muy escopado. Pero esto ya es de la temporada donde se hace bueno. Cuando tiene pelo, recuerden chicos, si tiene pelo es bueno. Si Zuko tiene pelo es bueno. Si no tiene pelo es malo. Es malvado. Es Lex Luthor. Pero bueno. Bueno, bueno. Lo tenemos acá con 950 puntos de tecnología, 855 de ataque y 695 de resistencia. Zuko, una de las cartas más buscadas de esta colección. Seguidote. PJ. Lo tenemos a PJ con el pelo largo como si fuese navaja crime. Con 825 puntos de ataque, 870 de resistencia y es todo el ego. Y por último, dos metalizadas en el mismo sobrecito. Para poder compensar el sobre anterior que no tenía cartas. Lo tenemos al Gruiker. Lo tenemos al Gruiker. Este lego todo rubio, todo bien. Este es bien estilo espía. Bien estilo espía, todo vagal. Con 885 puntos de ataque, 760 de resistencia, 855 de tecnología. ¿Quién diría que estaríamos abriendo sobrecitos que tienen legos? Claro que sí. Pero sí. Dos metalizados en un mismo sobre es mucha. Pero mucha suerte. Mucha coincidencia. No sé si alguna vez te pasó de abrir sobrecitos y que te salgan repetidas, pero metalizadas a la par es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver. Echarlo ya de por sí me gustó mucho esta nueva colección. Tienen muchos personajes de legos. Tienen a los de Avatar la leyenda de Aang y los de las tortugas ninjas. Así que ojalá en los próximos sobrecitos que podamos abrir más adelante va a ser un poco más espacioso, chicos, por el tema de que todo el país está súper caro. Todo está súper caro. Pero vamos a ver qué cartas salieron en este sobrecito chinesco. Claro que sí. En esos sobres vienen 10 cartas que son súper chinescos, con una brillante al frente, pero, 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 ya hay un par que las, bueno, que ya las guardamos. Porque las teníamos repetidas. Nos sale súper brillante el Calyrex Ice Rider V con 210 puntos de vida tipo agua. Está buenísimo. Ya teníamos lo V-Max, nos faltaba este. Y acá en este sobrecito de Brilliant Stars, lo que venía es que salen muchos personajes en sus modos X. Todo brillante, todo chinesco, con acá el piedra, papel y tijeras para jugar. Lo tenemos a Yengar X. Lo tenemos a Deoxys X, también por acá, muy copado. Un Mega Rayquaza X, pero incolor, con 220 puntos de vida. Tenemos a Rayquaza X con 180, así cambia ya de forma de imagen totalmente. Y por último otro con los Kanjis bien japonés, lo tenemos al Mega Rayquaza X de 230 puntos de vida, con dragón ascendente como ataque. Algunas de estas cartas están en inglés y otras están en español, en estas versiones chinescas, pero están muy buenas para aquellos que quieren armarse ya un playset con tus Pokémon más fuertes de los modos X. Además de una brillante que súper brilla, mira como súper brilla. Pero bueno, estas fueron entonces las cartas de Fortnite, colección número 33, y las de Pokémon, escudo y espada, estrellas brillantes. Somos Arsini y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Recordá comentarnos debajo del vídeo para que puedan, puedan salir más cartas en el futuro y para que podamos saber cuáles son tus favoritas, cuáles estás coleccionando y cuáles te faltan todavía. Siempre derechito al vicio.